Yo escuché que Víctor no llega al Junior de acuerdo a una decisión del técnico. Yo no sé si Rocha, esa versión es confiable. Lo que contaba Omea es que el máximo dirigente quería traer a Cantillo. ¿Qué te parece, César? ¿Esa noticia? ¿Escuchaste algo de tu lado en Brasil? No te quiero poner una posición incómoda con Víctor. No hay información ahí. ¿Quién llegó por acá? Realmente no. El problema es siguiente. Víctor Cantillo, los planes de él no son de regresar a Colombia tan rápido. Ok. Entonces él se quiere quedar en Brasil. El problema es bastante largo con Corinthians. Y desde el punto de vista económico, pues realmente no era en el momento bueno para él regresar a Colombia, a pesar de que le estaba ofreciendo un contrato bueno. Y segundo, que Víctor venía de una lesión. Bueno, cuando Víctor Junior se interesa, venía de una lesión y bueno, él dijo que no, que quería recuperarse, que él quería esperar un poco más. Estaban cambiando el técnico y estaban entrando, habían cambiado a Luxemburgo, estaban entrando a Luxemburgo. Hubo aquel problema de Cuca, el problema. Fue mucho turbulento durante esos días, toda esa situación de Víctor con referente a las propuestas. Pero realmente así, él quiere regresar, pero no es el momento para regresar a Junior. Yo he conversado con él, le he preguntado a Víctor Junior y me dijo, no, te esperas, yo tengo mucho todavía para aquí en Brasil. Y mi sueño es volver nuevamente con todo, porque la verdad si Víctor ha tenido una lesión un poco prolongada, inclusive ahora recién que está regresando a los entrenamientos. Más realmente así, esa propuesta como propuesta, sí, y ese asunto es que el Bolívar no lo quiso, si lo quiso. Realmente aquí no, él no me manifestó nada. Yo pienso que realmente él no estaba en ese momento. Lo placer estuvo en Barranquilla en diciembre, inclusive, que yo estuve allá, que fue el bautizo del niño, que yo fui a bautizar al hijo a él. Estuvo allá en la sede y todo, conversó con el personal, más nada que trascendiera en cuanto a partes de contratación a regresar, porque Víctor tiene 28 años, ahora tiene mucho jugo por delante. Yo pienso que realmente así, el sueño de él es más desde el punto de vista internacional para consolidarse como lo que es, como un buen jugador de fútbol. Yo pienso que él le puede aportar mucho, inclusive, no solo al equipo donde juegue, sino a la selección Colombia, que es uno de los sueños que él más tiene, representar a una Copa del Mundo, ¿no? No, y de acuerdo contigo, yo creo que Cantillo por mucho tiempo ha sido un jugador que le ha podido aportar a la selección, Ciro. No, para resumir, o sea, en pocas palabras, Cantillo no tiene presupuestado volver al Junior de Barranquilla por ahora. Por ahora, o sea, quiere, no quiere, yo lo que te entiendo, César, es que Cantillo no quiere terminar su ciclo en Brasil de esa manera, lesionado, estando en la banca, quiere terminar, si va a regresar el Junior, quiere terminar en lo alto, allá en Brasil. No, no, sí, él quiere volver, o sea, que realmente así no ha sido culpa de él desde el punto de vista futbolístico. No ha cambiado, también ha habido algunas cosas en el equipo con respecto a los cambios técnicos, la torcida de Corinthians es muy exigente y él ha venido de esa lesión. Así, es un reto que él tiene personal con él, de que realmente así, él quiere regresar o quiere volver en alto nivel. Él no quiere regresar a Junior de Barranquilla, como digamos allá, a los últimos cartuchos. Quiere regresar a Junior de Barranquilla, como regresa a los grandes, en plenitud de sus actividades. Él es muy fanático del Junior, él quiere mucho al Junior, él acompaña al Junior. Nosotros vemos los partidos del Junior juntos, sufre con el Junior. Es un jugador que realmente así, la otra vez escuché unas palabras de Narváez sobre ese equipo que tuvieron ellos, en el cual decía que la camiseta y el punto honor y el amor por el Junior de Barranquilla. Yo pienso que Víctor tiene mucho amor por Junior, mucho punto honor y mucho agradecimiento, mucho agradecimiento que realmente fue el que lo sacó a largo internacional. Él es muy consciente de eso.